El balance es extremadamente positivo, si bien estoy hace nueve años en institución y hace muy poquito en el cargo, siento que hemos sido un organismo que hemos sabido adaptarnos a lo que es la realidad social y a lo que nos va demandando la comunidad. Hemos permanecido durante 55 años, que no es menor, nacimos casi con la provincia y hemos fluctuado, hemos sido dirección provincial, hemos tenido distintos lugares en el gabinete, pero creo que hemos sabido buscarle la vuelta para siempre estar cumpliendo con la demanda de la comunidad concreta, intentando desplegar políticas públicas que colaboren en mejorar la calidad de vida de la gente y así queremos seguir por 55 y muchos años más. La planificación importa una mirada transversal a las distintas áreas, se planifica desde y para las distintas áreas, desde y para el territorio. Hoy cumplimos 55 años de planificación, esto habla de una política de Estado. Esta es la importancia que me parece que tiene hoy decir que tenemos 55 años. Neuquén ha logrado construir en 55 años una política pública, una política de Estado que es pensar, reflexionar desde el hoy, desde el ayer, hacia el mañana, desde la coyuntura, hacia la perspectiva sostenible en las distintas áreas que involucran todo el territorio de la provincia del Neuquén. Hoy estamos muy, muy contentos y la verdad que lo que queremos es contagiar, contagiar esta experiencia, especialmente en otras provincias y muy particularmente en la esfera del Estado Federal, del Gobierno Nacional. Esperemos que algún día el Gobierno de cualquier orientación partidaria del Gobierno Nacional pueda tomar la experiencia de 55 años de COPADE y colocar en su agenda de Gobierno a la planificación como una política pública sostenible de Estado y para ello deberá crear el respectivo organismo que así lo sepa conducir. Y esto me parece que es algo importante de la política argentina. Tenemos que saber contagiar las buenas experiencias. Debemos contagiarlas hacia afuera y nosotros debemos contagiarnos las buenas experiencias de las otras provincias y del Gobierno Nacional. ¿Llama la atención en el trabajo que se está realizando en el COPADE la vinculación con áreas a las cuales quizás COPADE no había llegado hasta el momento? Cultura, juventud, educación. ¿En función de qué se plantea ese trabajo? En función que planificar habla de un proceso cultural. Siempre decimos que no puede haber planificación sin cultura, pero en realidad la planificación es una transformación cultural. Cualquier transformación cultural, cualquier proceso cultural, habla de una multiplicidad de realidades en esa sociedad donde estamos tratando de impactar. Nosotros estamos tratando de impactar desde la planificación, de pensar desde la niñez, la adolescencia, la juventud, desde la perspectiva de género, desde el Ministerio de las Culturas, del Ministerio de la Ciudadanía, como también lo hacemos desde la problemática o la temática de la energía, la producción, la pequeña y mediana empresa. Es decir, áreas más duras y áreas más blandas que se vinculan en un mismo escenario. Ese escenario es el escenario de la planificación. Y en estos 55 años, COPADE siempre busca superarse, busca tener noticias, novedades, reformularse. Bueno, hoy COPADE atraviesa una etapa muy importante que es en su centro de diseño e industrias creativas. Allí estamos apuntando a la elaboración de una política pública específica de lo que algunos llaman la economía naranja. Esta economía propia del conocimiento, de la creatividad, de las industrias innovativas. Esto viene a acoplarse allá a áreas más tradicionales de COPADE como es la planificación. Pero cuando hablamos de diseño e industrias creativas, hablamos de planificación también. ¡Gracias por ver el video!